Hola chicas, ¿cómo están? Pues les cuento que el de ayer estaba arreglando mi rinconcito de maquillaje y organizándolo y me di cuenta que casi el 80% de las cosas que tengo son del super o drugstore o como le quieran llamar, productos que son accesibles en cuanto a precio y solamente como les mencioné un 20% de todos estos productos son high-end o productos de marcas reconocidas. La razón por la que tengo más productos del super es que siento que muchas veces precio no significa calidad y creo que podemos encontrar también buenos productos en el super a un precio 3 o 4 veces menor que en un producto de marcas reconocidas y hacen relativamente el mismo efecto. Con eso no quiero decir que los maquillajes de marca no sean buenos o no valen la pena, al contrario, tengo algunos y los que tengo los adoro y creo que son de muy buena calidad y no he encontrado algo similar en un producto de supermercado y por lo tanto el día de hoy quería compartirles algunos de estos productos que son de alta gama que creo que valen la pena, que me gustan mucho y que en su mayoría han sido regalos o los he conseguido en algún tipo de oferta o venta especial, ya saben, en la navidad o en otras ocasiones en el año hacen como rebajas y ahí es donde les recomiendo adquirir estos productos para pues que se ahorren todavía más dinero. Pero bueno, ahora sí, si están interesadas en conocer cuáles son los productos pues las dejo viendo el vídeo. No olviden dejar sus deditos arriba y suscribirse si son nuevas en el canal. Comenzamos. El primer producto que les quiero compartir y que creo que para muchas no va a ser ninguna sorpresa es la BB Cream de Michelle. De esta BB Cream tengo una reseña específica en el canal que les voy a dejar el link aquí arribita o en la cajita de información. Pásen y chéquenlo para que vean todos los detalles sobre este producto. Les puedo decir que es mi BB Cream favorita, la adoro porque tiene una cobertura de media, incluso puede ser modulable a alta. Deja un acabado muy lindo y natural en la piel. No siento que se oxide o se ponga como anaranjada a lo largo del día. Al contrario, se adapta muy bien al tono de mi piel y ahí permanece. No me saca brillos y de hecho yo tengo una zona T grasosa y me ayuda a controlarlo. También tiene propiedades anti-edad, anti-manchas y tiene un factor de protección solar del 42, lo cual me parece increíble. La uso durante prácticamente todo el año. Mi número es el 23, por si tenían curiosidad. Y pues bueno, es una BB Cream que vale mucho mucho la pena y ya también la he recomprado y creo que la voy a seguir recomprando cuando se me termine porque no he encontrado otra BB Cream que me ofrezca los mismos beneficios y los resultados que esta BB Cream me ofrece. Y antes de que continúe con el siguiente producto, quiero decirles que en la cajita de información van a encontrar listados todos los productos que mencione y también con los precios porque ahorita en este momento no recuerdo los precios exactos ni actuales de los productos. Así que los voy a investigar y se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para que los puedan checar. El segundo producto es un primer minimizador de poros de la marca Benefit y se llama The Professional. Este primer yo ya llevo utilizándolo bastantes meses y la verdad que me gusta mucho el resultado que deja. Ayuda a eliminar los... bueno no a eliminar pero a reducir la apariencia de los poros abiertos. En realidad sí que lo hace. También incluso algunas marquitas que haya dejado el acné. Lo he visto también en aplicación sobre arrugas que son bastante notorias y las disminuye un montón. Así que a mí me tiene muy muy contenta este producto. Tiene 22 mililitros y ya llevo con él varios meses porque no necesitas tampoco aplicar una gran cantidad. Bueno puedes hacerlo pero no necesitas aplicar tanta cantidad para que haga el efecto deseado. Además me gusta porque ayuda a eliminar hasta cierto punto las rojeces en bueno lo que sería alrededor de mi nariz y en el área de mentón. Y además me ayuda a que mi maquillaje me dure mucho más tiempo. Así que es un primer muy muy recomendable. Si lo que quieren es ocultar algunas marquitas, cicatrices, poros abiertos o en general imperfecciones sobre la piel y mejorar la textura de esta. Se los recomiendo mucho. No me ha sacado granitos ni irritación. Así que bueno, es otro producto que creo que vale mucho la pena invertir en él. Otro producto que también me encanta. Me tiene muy 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 contenta. Y es muy famoso dentro de la comunidad de YouTube y bloggers. Y entiendo por qué. Es el Hoola Bronzer de Benefit también. También es un polvo bronceador que viene en esta presentación. Y no sé si la cámara lo vaya a poder captar el color así real. Pero es un color o es un bronceador que no tiende a tener subtonos naranjas. Que a mí no me gustan porque no se ven naturales sobre la piel. Es un tono muy muy neutral. Tampoco es un subtono rosa. Ni es un subtono demasiado amarillento. Es un poquito como café con leche diría yo. Y es muy bueno para distintos tonos de piel. Yo diría más para tonos claros a medios. Y un poquito medios más oscuros. No sé si para pieles ya demasiado oscuras se les vaya a notar bien el efecto de este producto. Si alguna de ustedes lo ha probado y tiene este color de piel díganme también si les funciona. Pero yo al ver el producto siento que no creo que sea tan tan notorio. Yo lo utilizo para contornear mi rostro. Y también algunas veces sobre todo en el verano lo ocupo sobre todo el rostro como para darle un poquito de color y bronceado en general a mi cara. Y se ve muy muy lindo, muy natural. Es una textura bastante suavecita. Es bastante pigmentado también. Así que no tienen que estarle haciendo como que muy fuerte con la brocha. Porque pueden llegar a desprender mucho del producto y desperdiciar. Así que les recomiendo tomarlo con mucho cuidado y no necesitan tanto producto. Y viene con esta brochita que tengo aquí. Que de hecho la guardo en su bolsita porque me gusta mucho cuidar estas cosas. Y esta brochita, a ver si se las puedo enseñar. Viene en esta forma. Es como planita. Y es muy muy buena sobre todo para hacer el remarcado del contorno debajo de los pómulos. O aquí en la línea de la quijada. Es muy 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 buena. Generalmente a mi las brochitas que vienen con los rubores y bronceadores no me gustan. Pero este es bastante útil. Así que vale mucho la pena. Trae un espejito también incluido. Y el empaque pues que les puedo decir. Como todos los de Benefit es divino. Así que bueno. Es uno de mis bronceadores preferidos. Yo creo que está en el top 5 de mis bronceadores favoritos. Y creo también que es una inversión o un regalo que podrían hacer. Que vale mucho la pena. Y creo que estarán muy contentas con él. El siguiente producto también es uno de mis consentidos. Y es el corrector de Bobbi Brown. En el tono Light to Medium Bisque. Este corrector tiene un subtono naranjita o medio duraznito. Como prefieran llamarle. Que ayuda a cubrir muy bien las ojeras. Tiene una consistencia para mí perfecta. No es demasiado cremoso. Pero tampoco es demasiado duro. Y permite aplicarlo de una forma muy muy fácil. Con las yemas de los dedos. No necesitas utilizar demasiado producto. Es súper súper pigmentado. Y yo lo que hago es aplicar solo un poquito. En las zonas donde más oscuras están mis ojeras. Y ya encima pongo otro corrector. Que me ayude más a iluminar toda esta zona. Arriba de los pómulos. Y también sobre las ojeras. Y que sea de un tono mucho más parecido al de mi piel. O con subtono amarillo. Y eso es lo que hago para corregir mis ojeras. Así que este es un producto que la verdad yo adoro. Se lo recomiendo 100%. Me tiene muy muy contenta. Y además les va a durar mucho tiempo. Porque como les dije no necesitan ocupar tanto. Así que bueno. Si buscan un buen producto para corregir sus ojeras. Les recomiendo que vayan al stand de Bobbi Brown. Y pregunten cuál es el tono que mejor les va respecto al color que tienen sus ojeras y a su tono de piel. Y por último otro de mis favoritos de alta gama es de la marca The Balm. Y es el iluminador Mary Luminizer. Es este que tengo aquí y no sé si se puede ver bien. Pero es un subtono yo diría como champaña. No es tan tan dorado. Aunque tal vez en la cámara pareciera demasiado dorado. Pero yo diría que es como una combinación entre una iluminación plateadita y dorada. Y hace que se vea bastante natural. Claro que si te pones demasiado producto puede llegarse a ver un poco extravagante el asunto. Pero con poquito producto que te pongas sobre los pómulos o sobre el puente de la nariz. En el arco de cupido o en las áreas que quieras iluminar. Da un efecto padrísimo. Refleja súper súper bien la luz. Y te hace ver una piel como muy jugosa, muy sana. Y da un efecto muy muy bonito. Es el iluminador que tengo. Yo creo que pues sí me atrevería a decir que es mi preferido. Aunque tengo otro por ahí que también es uno de mis favoritos. Que les voy a compartir más adelante. Pero este sin duda es de los que ocupo con mayor frecuencia. Me tiene muy muy contenta y también se los recomiendo muchísimo. Y bueno chicas esos han sido algunos de mis productos favoritos de alta gama. Que se los recomiendo sin duda alguna. Creo que valen mucho la pena. Si ustedes tienen algún producto de esta categoría y también creen que ha valido la pena su compra. Compártanmelo aquí abajo en el espacio de comentarios. Porque me gusta mucho leer sus recomendaciones. Recuerden que con el nuevo sistema he tenido un poquito de problemas para estar contestando comentarios. Pero sin duda alguna los leo todos. Así que déjenmelos abajo. Y recuerden sus deditos arriba si les gustó el video. Si quieren más videos de este tipo de productos también háganmelo saber para que más adelante les comparta más productos favoritos de esta categoría. Y pues nada, muchas gracias por su visita y su apoyo. Espero verlas muy muy pronto en el próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.